Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Vicuña celebra 199 años de existencia con solemnes ceremonias y reconocimientos. Carole Gómez se corona como la nueva reina del carnaval el quinto 2020. Equipos representantes de Vicuña fueron los campeones del Cruce Los Andes 506K. Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Informativo. Comenzaremos la lectura de noticias memorando la reciente celebración de los 199 años de Vicuña, las cuales este año tuvieron un tinte muy especial, al destacarse el aporte que cada habitante ha brindado al desarrollo de la comuna Elquina. No sé si en nuestra oportunidad hemos tenido tanta gente, pero era impresionante la cantidad de gente que había, la cantidad de gente que filó. La verdad es que realmente ha sido precioso todo lo que nos ha tocado vivir. La verdad es que con un sinnúmero de autoridades que nos han acompañado, no es habitual tener a dos diputados, estaban Ceremi, estaban otros alcaldes, exalcaldes. La verdad es que ha habido el gobernador en su calidad de intendente subrogante, la verdad es que ha venido mucha gente y la verdad es que esto nos llena de satisfacción Vicuña de una comuna respetada, admirada y respetada. Vine a darle un saludo afectuoso a todos los vecinos y vecinas de la comuna de Vicuña en su 199 aniversario. Como gobierno realmente y en representación de nuestra intendenta Lucía Pinto es un orgullo tremendo estar acá, ver en el fondo cómo se ha desarrollado esta querida comuna, esta comuna que en el fondo tiene tremendos valles, tiene un gran pisco, un gran vino, somos la capital del astroturismo mundial, tenemos a nuestro poetisa Gariela Mistral, pero lo más importante no es eso, es su gente, sus vecinos, sus vecinas, sus dirigentes, sus clubes deportivos, sus juntas de vecinos, sus clubes de adulto mayor. Vamos a trabajar incansablemente para seguir ayudándolos juntos a la municipalidad de Vicuña porque realmente tenemos que trabajar todos unidos para hacer de la comuna de Vicuña una mejor comuna. La verdad es que el hijo ilustre cayó en un hombre que claramente tiene los méritos para hacerlo, que es don Luis René Mena Barrales. El profesor Mena la verdad es que merecía este reconocimiento y tuve la claridad de poderlo escoger y poderle brindar a él este reconocimiento tan merecido. Vicuña ya no es el pueblo dormido, Vicuña es un pueblo activo, con ganas de trabajar y aún más con la gestión del señor alcalde que ha ido poniendo hitos importantes en cuanto a deporte, en cuanto a cultura, en cuanto a obras como el parque de los pimientos, como la plantilla y muchas otras más en bien de la comunidad. Me sentí contentísima cuando supe que el señor alcalde ya no se lo daba en el callo de luna en la ciudad solamente, que iban a ir a todos los pueblos. Y estuve allá en el estudio del Durango para ver una presentación artística fantástica para nosotros que hemos vivido aislados en nuestros pueblos. La plaza, hay muchas calles pavimentadas, hay caminos, por ejemplo a Mamayuca parece que hay una parte pavimentada, la pampilla, o sea, han habido, se han arreglado las calles, ha habido, ha habido mucho, mucho cambio, mucho, mucho, claro, porque antes muchas calles con tierra, no, ha ido evolucionando, no, y Vicuña, el Valle del El, que es famoso ahora, pues un lugar turístico que, yo lo estoy siempre en las noticias en Santiago cuando hacen los reportajes, me da una alegría inmensa. Hoy día no solamente nosotros nos vemos con esas cualidades, sino el país y gran parte del mundo se da cuenta de las bellezas que tiene nuestra comuna y el funcionamiento de nuestra comuna. Ojalá que sigamos trabajando unidos, ojalá que este cumpleaños nos permita unirnos aún más, para que las grandes tareas de desarrollo y de respeto que tiene nuestra comuna se sigan implementando a través del tiempo. Yo en lo particular, orgulloso, el momento histórico que me toca la vida, de estar en este momento acá, en este aniversario más, y diciéndole a la comuna que efectivamente seguimos progresando y creciendo. Es una tremenda muestra de civismo que ha tenido hoy día la comunidad de Vicuña, un potente mensaje de su alcalde Rafael Vera, donde invita a trabajar en unidad, en conjunto, a sumar voluntades de todos los actores de esta comuna, y sobre todo de las vecinas y vecinos de esta comuna que ha surgido y que hoy día está demostrando turísticamente ser una de las ciudades más potentes del norte de Chile. Como alcalde y representante de los municipios rurales me siento orgulloso hoy día de estar representando a los municipios rurales acá en esta, reitero, tremenda celebración en este aniversario. El abrazo cariñoso de parte de los municipios rurales para toda la gente de la comuna de Vicuña y en forma especial para nuestro alcalde Rafael Vera. De 199 años se cumplen todos los días y yo realmente me emocioné en la distinción que hicieron de los hijos de lustres, de cada uno de los vecinos y vecinas que cumplen ruedas fundamentales para la comuna. Realmente fue un orgullo poder entregarla con el alcalde. Realmente me siento feliz y agradecido de poder estar acá en el aniversario de la comuna de Vicuña. Con mucha emoción y a plaza repleta, Carol Gómez se coronó como la nueva reina de este carnaval el quino de 2020. Las jóvenes candidatas entregaron toda su energía y carisma a lo largo de esta carrera por la corona, la cual culminó en una noche de coronación con la presentación de los cantantes nacionales Cristóbal, el grupo Síndrome y el reconocido a nivel internacional DJ Méndez. Un total de 130 votos. Reina del carnaval el quino en su versión 2020 recae en la señorita reina del carnaval chiquillos, ¿verdad? Necesitamos el aplauso fuerte, fuerte el aplauso de ánimo, todos queremos saber. Reina del carnaval el quino 2020, Carol Gómez. Fuerte el aplauso para nuestra soberana y por supuesto, mi reina y don Cortés. Carol Gómez, reina carnaval el quino 2020, el aplauso fuerte de toda tu gente y a cada una de nuestras candidatas. No sé si es contenta, creo que estoy extasiada en un sueño, no lo puedo creer. No lo visualicé de esta manera, no me preparé, solo di lo mejor de mí y esperé realmente el resultado y no lo puedo creer. Estoy muy, muy agradecida de verdad del apoyo a mis compañeras. De verdad, las palabras que se dijeron fueron reales, las vivencias fueron un mes y medio que nos vimos todos los días. Conocimos todas nuestras personalidades, las cosas que nos ocurrían a cada uno y nos brindamos un apoyo que es impagable. Esto termina ahora, pero la amistad se conserva y creo que eso ya te hace crecer como persona y es impagable, la verdad. La verdad, eso es lo que más rescato de todo esto. Invitamos al señor alcalde, nuestra actual reina, a entregar la corona. Eso demuestra el compañerismo, la amistad, cada una de ellas, la emoción, todas. Lo único que puedo decir que fue una noche especial, las candidatas entregaron lo mejor de sí durante toda esta semana, durante todos los días que tuvieron que participar. Y la verdad que hoy día, como tú dices, bien, tenemos una soberana, una chica que estoy convencido que va a representar de buena forma a las jóvenes vicuñenses, a las mujeres de compromiso, con fuerza, con ímpetu. La verdad que ha sido muy bonita. Yo creo que la imagen que me queda grabada es ese abrazo que se dieron las seis. Lo digo ahora, de todas las actividades que yo he participado en el Cabanel Quino, nunca vi unidad entre ellas. Y me da la impresión que en esta oportunidad ocurrió. Las barras no siempre están a la altura, pero ellas sí estuvieron a la altura. Y demostraron efectivamente que se hizo un gran trabajo con ellas. Felicité a la encargada, a la productora, que se preocupó de las chicas porque hizo un tremendo trabajo, donde ellas efectivamente demostraron que terminaron siendo amigas, que es lo que uno siempre espera. Y ojalá que sean amigas durante muchos años. Y ojalá que sean amigas durante muchos años. No, 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 no de esta forma. Así que espero poder dar lo mejor de mí para que la gente lo pueda disfrutar. Más que dos, siempre, soy movido, 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 movido. Así que ojalá que puedan sentir esa vibración, esa energía. Así que esperar que salga todo bien. Pero creo que sí. Hoy tuvimos mucho en televisión, en programas. Ahora están más dedicados a las giras. Mira, ahora estoy en la Eurovisión, que es algo muy importante conmigo en Loma. Vamos a la semifinal, por cuarta vez como chileno. Me siento orgulloso, tratando de representar a Suecia, de hecho. Así que, uff, se viene algo muy nervioso, muy duro. Con la nación Vamos Amigos, que hoy en día está en todas las radios de Suecia. Lo que pasa es que para mí, después de 22 años de que he comisierto, puedo decirte que todavía se iba a ir la lista en Suecia, en Escandinavia, para mí es un privilegio, un orgullo, es decir, como chileno. Es decir, que estoy sonando y trabajando duro allá, con la gente como más que nunca, es decir, de verdad. Después de 22 años, es difícil, pero estamos ahí. Un fin de semana lleno de emoción se vivió en la comuna de Vicuña con la finalización del Carnaval Elquino 2020, el cual estuvo lleno de sorpresas y participación en el Corso de Flores. Con más de 37 inscritos, entre carros, comparsas y disfraces individuales, el Corso fue uno de los eventos más concurridos por vecinos elquinos y turistas. El Corso de Flores ha tenido su sello de oro, su cierre espectacular. Hemos visto comparsas de primer nivel, hemos visto carros alegóricos, también tremendamente hermosos. El desafío era si lo podíamos hacer mejor que el año pasado. Y creo, con humildad, que lo hemos hecho mejor que el año pasado. Sin lugar a dudas, sin nuestra gente, sin este marco histórico de gente, no se podría. Pero sin lugar a dudas, vuelvo a reiterar, la gente maravillosa nos acompaña, tanto los turistas como nuestros vecinos. Y hemos tenido un carnaval de aquellos difíciles para olvidar. Complicados, muy buenos los carros, muy buenos los trajes. Y qué decir, maravilloso, ojalá sigan muchos años más con esto. ¿Esto es una tradición de acá? ¿Es una tradición de años? Una tradición. Me imagino que el próximo año, con los 200 años, será mucho mejor. Así que espero estar acá nuevamente. El desafío ahora, alcalde, para el Bicentenario, obviamente, hacer uno quizás mejor que este. Y así se muere sus años. Mira, aunque no fuera el Bicentenario, todos los años queremos hacer lo mejor que el año anterior. Pero particularmente, como tú lo dices, el Bicentenario nos trae una nueva responsabilidad. Nosotros, claramente, a partir del día lunes, como lo he anunciado, nos ponemos a trabajar con los equipos municipales, todo en modo Bicentenario. Porque tenemos que pensar de buena forma cómo enfrentamos el próximo Bicentenario, donde una comuna, que siempre lo digo, se siente orgulloso de su pasado, pero creo que también se siente orgulloso de su presente. Tenemos que trabajar en ello. Había venido a Vicuña, pero siempre lindo, y ahora el evento es fantástico, muy lindo. ¿Cuál fue lo que más te llamó la atención sobre esto? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿La participación de la gente? La participación de la gente. Me gusta que toda la gente participe, la diversidad, que todos están incluidos y no hubo ningún problema. Eso me gustó mucho y la gente es muy amable. Creamos el carro Fantasía Egipcia, pero quisimos competir en las tres categorías. Trajimos la comparsa egipcia, trajimos la Nubis, como el disfraz, y trajimos el carro que venía con todos los implementos de la Fantasía Egipcia, como lo es el esfinge, las cobras, la cobra del movimiento, la momia, que también es muy representativa, la pirámide de Cleopatra, que fue la última reina de Egipto. Así que eso fue lo que quisimos representar. Es importante que Vicuña le da el espacio a todos los pueblos del Valle de Elke, así que felicitaciones al alcalde, a su grupo de trabajo, porque es una festividad en realidad muy hermosa y nosotros estamos contentos de haber obtenido el primer lugar después de cuatro semanas de harto trabajo, de acostarnos tarde, de correr a comprar porque nos faltaba una u otra cosa. Así que felices, felices en verdad. Primera vez que venimos a competir y ganamos. Así que el próximo año que se preparen porque venimos de nuevo. Por primera vez en los 29 años de la historia del cruce de los Andes, 506K, la comuna de Vicuña presentó dos equipos en competencia, uno femenino y otro masculino, quienes, marcando un hito histórico, salieron primeros luego de recorrer el Valle de Elke, la cordillera de los Andes, para llegar a la ciudad de San Juan, Argentina, superando una serie de desafíos. La verdad es que el año pasado tuvimos un equipo femenino y este año tuvimos dos equipos. Y como tú bien dices, nunca habían ganado mujeres chilenas, habían ganado esta competencia. Rosita hace poco rato te contaba. Y la verdad es que estamos felices, no solo por ser los primeros, sino por creer que este deporte maravilloso, que demuestra que lo colectivo es tan importante, un deporte que es individual, porque habitualmente tú corres maratones, corres maratones solo. Pero acá se formaron, se juntaron, creyeron que podían hacer algo en conjunto. Las mujeres dos años consecutivos, el año pasado y este, y lograron el objetivo de marcar la historia de esta competencia, que tiene 29 años, lograr el objetivo de ganar la competencia. Y nuestros varones hace 10 años que en un equipo chileno no ganaban. Primera vez que Vicuña presenta un equipo masculino a competir, primera vez. Y es la primera vez que presentamos un equipo masculino, ganamos la competencia. La verdad es que el orgullo es total, la felicidad es plena y demuestra que hay que invertir en deporte. Y que si lo hemos hecho un poco, el día de mañana hay que hacerlo más, que tenemos que preocuparnos en todas las disciplinas, que tenemos que creer que los objetivos, más allá que se vean difíciles, son alcanzables cuando hay trabajo, cuando hay preparación. Rodrigo ha sido fundamental, te comentaba él como coordinador, pero no solamente en la coordinación, sino en preocuparse de todos los detalles. Hacía 10 años que equipos chilenos participaban para distintas municipalidades. Y durante esos 10 años ya ha sido muy complejo para los equipos, para formar equipos también. Y seguramente esa misma dificultad no permitía tener equipos cohesionados, porque se formaban siempre a última hora. En el caso del equipo que formamos para Vicuña, fueron equipos que fueron trabajados con casi un año de anticipación. Entonces eso permite también que la calidad de las relaciones hayan influido mucho en el desempeño. Es una competencia muy dura, muy ardua, tiene elementos que la hacen de cada maratón, un maratón muy complejo. Tenemos problemas con la altura, tenemos temperaturas cambiantes, tenemos que ir viajándonos y charladándonos en vehículos, los descansos no son los más óptimos, las condiciones son en realidad bien precarias. En términos de los desplazamientos y de la forma en la que se va dando el maratón. Es un maratón sin freno, non-stop, corremos de día, corremos de noche, las tardes. Entonces eso lo convierte en un maratón bien extremo, muy complejo. Y eso nos deja a nosotros tremendamente orgullosos de haber sacado a la cara de la región de Vicuña y de Chile en general y haber logrado este primer lugar muy merecido por lo demás. Yo esta carrera la he corrido ya con, no sé, creo que es mi séptimo cruce, pero este año solamente capitaneando. Ya, perfecto. Tú eres de aquí, de la Comuna de Vicuña, ¿no? Comuna de Vicuña del Molle. Del Molle. Del Molle. ¿Y por primera oportunidad que Vicuña logra en el periodo de este con un equipo que la representa? Primera vez que Chile logra un... Primero, gracias a la Municipalidad de Vicuña, tener un equipo femenino, 100% femenino. Y por segundo año consecutivo tener que la Municipalidad nos apoya para tener, volver a ser un equipo femenino y lograr ser las primeras mujeres en atravesar los 12 relevos, terminar los 12 relevos y que eso nos llevara a ganar la competencia. Se corre en territorio de Vicuña. De aquí hasta el límite con Argentina, bueno, desde Larrañán hasta el límite con Argentina, efectivamente es territorio chileno, es territorio vicuñense. Entonces, teníamos que participar y teníamos que ganar la competencia, bueno, y así ha realizado. Así que la felicidad es completa. Y de esta manera culminamos con la presente edición de Panorama Informativo. Manténgase en la programación del Kina Televisión. Hasta pronto. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.